Siento que la vida me ha cambiado, desde que matiza su adorado Él es Goyo García, artista que promociona su última producción discográfica y lo hace a través de enlaces de noticias de enlace de televisión Hoy estoy promocionando el primer sencillo de este trabajo discográfico que se llama Te Soñé, es una canción de un artista puertorriqueño que se llama Vicente García, ganadora de 6 Grammys latino y la hemos hecho en versión vallenata para traspasar fronteras con este bonito folclore, esta hermosa canción Con su poderosa y reconocida voz, este artista que llegó a Barranca Bermeja para quedarse busca conquistar más y más corazones Nuevamente te soñé, yo sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento cuando te besé Porque te has ido Sobre la temática de su nueva canción, el artista ha dicho Esta canción habla, usted nunca, nunca, nunca ha tenido esa experiencia de que está durmiendo y tiene ese sueño, que ese es un sueño del que usted nunca se quiere despertar Y justo en ese momentico así, se acabó el sueño, lo despiertan O llega su esposa, Pedro, levántate el café Y usted se intenta dormir otra vez para decir engancho otra vez en el mismo sueño Y nada, entonces empieza a soñar usted con otra cosa Goyo García sigue en su ruta de éxito en la vida musical con esta su última producción Sigo preguntándome por qué me desperté Justo en el momento cuando te besé Porque te has ido